Hola saludos sean bienvenidos a un nuevo video, bien aficionados del Atlético San Luis atentos, pues como ya vieron en el título el equipo tiene una nueva baja en pleno torneo, y es que en los últimos minutos se dio a conocer que el arquero Marcelo Barovero no continuara más en el club. Bien si te quieres enterar de todo quédate a ver el video, pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga MX. Bien ahora si ponte cómodo porque comenzamos. Bien como sabemos actualmente el Atlético San Luis está teniendo un torneo irregular, pues tiene altas y bajas y aunque se encuentran muy cerca de puestos de reclasificación seguramente los directivos ya estarán viendo las altas y las bajas del siguiente torneo. Y así sería pues en los últimos minutos el periodista deportivo César Wisner lo informó que el actual portero del club potosino Marcelo Barovero ya no seguirá más en el equipo, pues está confirmado que no renovará contrato y será agente libre el 1 de julio de este año, o sea que al término de la participación del San Luis en el actual torneo se quedarán sin guardameta. Bien aún no se sabe a qué liga o país podría continuar su carrera, pues él aún quiere continuar jugando, pero a sus 39 años ya no le pondrían el camino fácil, por lo que aún su futuro es muy incierto, ahora solo quedará ver a quién traen como su reemplazo o si en el equipo le dan la oportunidad al joven David Ochoa. Bien aficionados esto es todo por el momento, por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el video regálame un like, hasta la próxima.